¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy te voy a enseñar un tutorial de cómo sacarse la nuclear o bomba nuclear o racha oculta nuque de Call of Duty móvil en emulador o en pantalla táctil en tu móvil o donde tú quieras realmente, ¿vale? Recordar, hay dos tipos de rachas nuclear, ¿vale? En este videojuego. La primera y la más importante y la más complicada es esta nuclear, ¿vale? Es en forma de medalla, se obtiene consiguiendo 30 eliminaciones sin morir tú utilizando tu arma y rachas de bajas como podrían ser helicópteros, el dron, el misil predator o lo que tú consideres que puede hacer bastantes kills, ¿vale? En una partida, así que serían conseguir 30 de cualquier forma posible sin morir, ¿vale? 30 eliminaciones sin tú morir. Ahora bien, empieza la nuclear por otra parte que es una racha oculta, ¿de acuerdo? Y esta nuclear o nuque o bomba nuclear se consigue con 20 eliminaciones utilizando tu arma. Se desbloquea al nivel de jugador 20, ¿de acuerdo? Así que cuidado ahí que hay dos tipos de nucleares en el juego. Así que te voy a enseñar cómo se sacan las dos y además a ser posible las dos en la misma partida o de la misma forma, ¿vale? Así que es un poco locura, ¿vale? Pero te voy a dividir los diferentes pasos por los que va diferenciándose la partida, más bien llamadas fases y que tú te vas a tener que adaptar a cada una de ellas para sacarte estas dos rachas. Así que siéntate que también te voy a enseñar una partida en la cual me saco estas dos cosas y lo voy a explicar todo a la vez, ¿vale? Así que recordar una cosa muy importante. Vas a tener que utilizar una serie de ventajas y equipamiento en tu arma muy concretos y te los voy a enseñar ahora mismo. En mi caso me lo he sacado con la M4. Es cierto que puedes ponerte a abrir cajas y paquetes de suministros donde consigas armas muy buenas con ventajas exclusivas, pero en mi caso y para ser justos quería enseñaros una partida donde me saco las nucleares utilizando un arma normal y corriente, ¿vale? En este caso yo siempre recomiendo los mismos accesorios. Balas blindadas, cargador rápido y desenfundado rápido. ¿Por qué? Vas a tener que hacer mucho spray en algunas situaciones y tus balas van a chocar contra diferentes objetos por el medio, ¿vale? Porque no vas a asomar tu cabeza y después disparar. No, primero disparas y después asomas la cabeza, ¿vale? Para esto, para que no haya problema de que las balas no atraviesen esos objetos, vas a utilizar las balas blindadas. Por segunda, aparte, el cargador rápido. Pues básicamente vas a tener que hacer bastantes rusheos al principio de la nuclear, con lo cual vas a tener que intercambiar rápido los cargadores. Así que cargador rápido, 100% necesario. Por último, desenfundado rápido. Siempre vas a estar buscando el cara a cara al principio de la nuclear, rusheando, ¿vale? Como digo, yendo a lo loco. Desenfundado rápido es un must, ¿vale? Es necesario, sí o sí. Por la parte de rachas, por mi parte, de primeras, yo recomiendo ágil. Porque te permite correr y apuntar prácticamente de forma automática. Con lo cual, si no utilizas esto, pues vas a correr y mientras estás corriendo, si quieres apuntar, vas a tardar un montón en apuntar y seguramente te acaben reventando, ¿vale? Otra buena alternativa, recuperación rápida. Pero como digo, va a ser todo tan rápido y tan rusheo y tan épico que no vas a... Es que no te va a dar tiempo a utilizar esta habilidad, ¿vale? Realmente recuperar vida rápido. No sé, si eres un paquete no te vas a sacar la nuclear. Así que si vas a jugar en plan sufriendo, no te renta llevar esto, ¿vale? Simplemente ponte ágil, haz caso. Vas a correr y vas a tener que hacer uso de esto de poder apuntar en plan rápido. Por otra parte, necesario sí o sí. Aquí no hay opción, es utilizar la ventaja buitre o buitre carroñero o el carroñero de toda la vida. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin balas para sacarte la nuclear de 20 enemigos solamente con arma, ¿vale? Así que siempre vas a necesitar coger bolsitas del suelo para llenar tus cargadores, ¿vale? Por último, y aquí ya es bastante subjetivo. Yo suelo llevar línea dura, ¿vale? Porque llevar silencio mortal me parece algo bastante cerdo. Así que prefiero llevar línea dura porque me siento mejor conmigo mismo, ¿vale? Esto que te permite conseguir un punto de baja, por así decirlo, para sacarte la racha de baja en caso de que te quieras sacar la nuclear de 30, ¿vale? Utilizando rachas de bajas. Como digo, una cosa no quita la otra. Te puedes poner esto y si en el futuro desbloqueo otra cosa más interesante, os lo digo, ¿vale? Así que línea dura o silencio mortal si eres ahí un poco cerdete, ¿vale? Dicho esto, continuamos con la partida. Ahora ya sí, con la partida en pantalla, quiero aclararte las diferentes fases por las cuales vamos a ir pasando para sacarnos, como digo, ambas nucleares. Yo por lo pronto voy a quitar estas dos imágenes del medio y os voy a ir explicando en primera persona cómo va todo. Fase número 1. Nacer y automáticamente correr hacia el respawn contrario o enemigo. ¿Para qué? Para morir, porque yo en mi vida me he sacado una nuclear en ningún videojuego sin morir. Es algo que simplemente por probabilidad es imposible matar a 30 sin morir tú. Siempre vas a morir una vez. Por otra parte, esto también te sirve para medir un poco el nivel de los contrarios, ¿vale? En mi caso yo digo, voy a correr, voy a ir para allá, voy a ver si hay algún fricardo y automáticamente moriré. Y bueno, pues ya está. Automáticamente ese sería el paso número 1. Paso número 2. Rusear hasta conseguir 10-12 kills. Perdón si estoy mirando la pantalla, pero es que estoy pendiente de la propia partida que te estoy diciendo, ¿vale? Para explicártelo. ¿Qué significa este paso número 2? Que tienes que rusear un montón. ¿Hasta qué punto? Hasta que decides o te das cuenta que te puedes sacar una nuclear porque llevas 10 kills muy rápidas, muy dinámicas, con mucho ruseo y demás. Una alternativa sería campear a saco, pero yo no lo recomiendo porque jamás te va a dar tiempo a sacarte la nuclear en una partida. Con lo cual, si quieres nuclear y quieres ser el mejor jugador del mundo, tienes que rusear al menos las primeras 10-12 kills. En el momento en el que tú ya tienes hecho esto, va a comenzar el siguiente paso número 3. Que sería empezar a utilizar la cabeza y no jugar para suicidarte. ¿Qué significa esto? No vas a jugar a lo loco como en las primeras 10-12 kills, sino que, como estáis viendo en esta partida, yo decido ya pararme un poco, frenar. Yo digo, mira, no vamos a campear ni muchísimo menos. Nos vamos a quedar en la mitad del mapa. Vamos a dejar que el respawn contrario se quede siempre fijo en la otra punta del mapa. Y yo simplemente voy a pillar posición para reventarlo, ¿vale? En este momento puede ser que inicie ya el paso número 4. Que daría pie a el hecho de estoy con 16-17 bajas, me quedan 3 para sacarme la nuclear de 20 enemigos solamente con arma, sin rachas de bajas, a puntito de sacármelo. Y voy a asegurar estas bajas. En ese paso número 4 da pie a una situación muy concreta. Que sería la de voy a espotear y a pillar los pasillos de los enemigos sin jugármela, básicamente. Y este paso número 4 es el que va a suceder ahora mismo, ¿vale? Yo nazco aquí, soy consciente de que llevo una racha de 16 aproximadamente, o 17, 15 o por ahí. Digo, me voy a posicionar, voy a jugar en un sitio semi-agresivo, sin meterme en el respawn contrario y pillando los pasillos. Es decir, esto que te permite conseguir 3-4 kills, no más, porque si intentas hacer esto durante mucho tiempo el enemigo va a acabar viniéndote por la espalda o por un lateral y no vas a poder hacerlo. Con lo cual, este paso número 4 solamente se recomienda para eso, para conseguir esas 4 kills, esas 5 kills que te pasan de la 15 a la 20 para sacarte la nuclear. En este caso, como estáis viendo en pantalla, ya me he sacado la nuclear, ya he conseguido 20 enemigos sin morir, solamente con mi arma. Y la voy a utilizar. Y aquí ya es cuando empieza el paso número 5 para sacarme la nuclear con la medalla arriba. Que sería ya la racha de 30 utilizando rachas de baja, ¿vale? En este caso, yo aquí ya he llegado a mis 20, 21 kills y utilizo mi bomba nuclear, ¿de acuerdo? Repito, racha oculta que se desbloquea al nivel 20 de jugador. En este caso, lo que va a suceder es que va a ser todo muy épico, va a reventar el mapa, va a salir humo, gas tóxico. Los enemigos van a morir todos, absolutamente todos, y ahora es cuando empieza la parte buena, ¿vale? Y los nervios también, vamos a ser claros. Aquí ya te colocas con 25, 26 kills, sabes que te quedan 4 para sacarte la nuclear medalla de 30. Y en este caso, me quedo sin munición. Es algo muy típico, sobre todo después de haber pasado por el paso 4, que lo que te hace es quedarte en los pasillos, ¿vale? Sin moverte mucho para sacar esas kills que te faltaban hasta llegar a 20. Así que dicho esto, pues nada, simplemente yo, paso último, utilizar la habilidad, que si os dais cuenta me la he estado guardando durante toda la partida, no la he utilizado, ¿vale? Así que ya está, con la habilidad esta, pues según la que tú te quieras poner vas a conseguir 3, 4 kills fáciles, ya te pondrías en la 30. Yo ya me la he sacado hace bastante rato, de hecho me la he sacado con la habilidad. Y una vez que ya me he sacado la medalla de 30, digo, pues ya está, pues tiro el cazador, lo tiro todo y fin de la partida. Ahora, no sé si os habrá quedado muy claro todo, ¿vale? Pero lo voy a resumir en un segundo. Hay diferentes pasos, diferentes fases en la partida. Fase número 1, buscar morir. Y buscar sobre todo aprovechando saber si hay algún friki, si hay algún tío muy bueno. Y automáticamente consigues una kill. 2, yendo al respawn contrario, saber si hay algún experto. Repito, eso es muy importante, saber si hay algún friki en el equipo contrario. Y una vez que tienes esa información, empieza la fase de ruseo. Paso 2, conseguir 10-12 kills. Automáticamente, de que ves que ya has llegado a 10-12, pausarte un poco, un poco. Quedarte en la mitad del mapa, sabiendo dónde están los enemigos, hasta conseguir las 15 o 16. Ahora ya sí, en el momento que tienes 15 o 16 kills. Siguiente paso, localizar dónde están los pasillos por los que van a venir los enemigos. Conseguir 3, 4, 5 kills muy fáciles. Hasta llegar a la racha de 20 con nuclear. Lanzar la racha de 20 con nuclear. Y a partir de ahí ya, con 24, 25, 26 kills, utilizar la habilidad. Porque como digo, no tendrás balas. Y tendrás que moverte, ¿vale? Porque sales de ese paso de buscar los pasillos al enemigo, ¿vale? Dicho esto, te pones a correr por el mapa. Con un poco de suerte, vas a conseguir tus 30 kills. Y te vas a sacar la nuclear, bomba nuclear, racha oculta. Y la medalla de nuclear de 30 kills sin morir. Así que chicos, espero que os haya quedado muy claro. Este es el mejor tutorial para sacarte las dos nucleares de este videojuego Call of Duty Mobile. Y espero que te haya servido de ayuda. Porque a mí me viene bien, me viene bien. Porque es real. Porque lo uso y me saco las nucleares como churros, ¿vale? Así que hasta mañana. Campeón, disfruta. Y mucha suerte con esas nucleares.